Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la obra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el proceso de renovación para la misión, los superiores y los formadores tienen responsabilidades específicas. Quiero ofrecer algunas reflexiones, algunos puntos para estos hermanos, hermanas, que reciben una responsabilidad, reciben un oficio y que también, pues, enfrentan dificultades particulares. Cuando hablábamos del grupo de las hermanas mayores, una pregunta quedó en el aire, una pregunta para examinar nuestra conciencia. La pregunta era, para que cada uno se la hiciera, ¿soy una razón para permanecer? Esa pregunta es útil, porque con lo que somos, más que con las palabras que digamos, sino con lo que somos, con el comportamiento real que tenemos, estamos enviando un mensaje. De nada sirve tener muy hermosos discursos sobre la vida cristiana, sobre la vida religiosa, si luego, delante de toda una comunidad, estamos en desobediencia. Ahí queda desautorizado todo lo que se hizo durante años, probablemente. Entonces, está esa pregunta, ¿soy una razón para vivir plenamente la vida dominicana? ¿Una razón viva? ¿Soy una razón viviente? Cuando hablamos de los jóvenes, estábamos con el tema de las miradas, es decir, ¿qué puede estar deformando mi mirada? Y de ahí también puede surgir una pregunta. Esa pregunta es, ¿qué intereses pueden estar deformando mi mirada? Solo aquel que se levanta por encima de las tentaciones idolátricas del momento presente, y aquel que sabe dejar a los pies de la cruz todas las insidias del enemigo, es capaz de encontrar la riqueza, el tesoro de la mirada de Jesús, y por supuesto que frente a ese tesoro, todos los demás tesoros palidecen. Ahora que llegamos al tema de los formadores y de los superiores, hay una pregunta que yo creo que podemos hacernos todos, no solo los que hemos tenido esa clase de responsabilidades, o quizás las tenemos. Una pregunta que todos nos podemos hacer. La pregunta es más sencilla que las anteriores. Entonces, ¿qué clase de superior quisiera yo tener? O de superiora. ¿Qué clase de superiora quisiera yo tener? Seguida de una continuación. ¿Por qué? La parte más interesante es la del por qué. ¿Qué clase de superiora, o qué clase de priora, o qué clase de provincial, quisiera yo tener, y por qué? Les comento que yo he hecho mi propio estudio sobre ese tema, yo he hecho esa pregunta, he recogido resultados, tengo mi pequeña estadística, y he encontrado que la gran mayoría de los religiosos con los que he podido hablar de este tema, quieren cuatro cosas en los superiores. Esas cuatro cosas son, primero, que sea una persona fraterna. Segundo, que sea una persona comprensiva. Tercero, que sea una persona atenta. Y cuarto, que sea una persona muy humana. Esas cuatro características, hasta cierto punto, se repiten unas con otras. Es decir, que sea comprensivo, que sea atento, eso equivale a que sea muy humano. Queremos superiores, en general, queremos superiores que sean muy fraternos y que sean muy humanos. Bueno, el resultado yo creo que es muy natural, el resultado de mi pequeño ejercicio de encuesta es un resultado muy natural. Yo me imagino que aunque la mayor parte de la gente a la que le he entrevistado, la gente a la que he entrevistado, son varones, yo creo que la situación no es muy distinta entre las religiosas. Creo que también se busca más o menos eso, según las conversaciones, las consultas, los diálogos que he podido tener en este lugar y en otros lugares con religiosas. Siempre se buscan esas cuatro cosas. Una persona fraterna, comprensiva, atenta y muy humana. Persona fraterna quiere decir que no se le suba el cargo a la cabeza, que sepa tratar de una manera muy horizontal, una persona con la que se pueda hablar, una persona que sea muy accesible. Una persona que sea comprensiva quiere decir que sea sensible a las razones que se le presenten, los argumentos que se le presenten. Una persona atenta es que incluso no sólo recibe lo que uno le dice, sino que se adelanta porque se da cuenta de las necesidades que tienen las hermanas. Y entonces las cuida, las ayuda, las apoya y todo eso se resume en una persona muy humana. Es muy entendible ese cuadro y les repito, son respuestas que he obtenido en muchos lugares de muchas personas. Pero pasemos a la segunda parte. ¿Por qué? ¿Por qué queremos ese tipo de personas? Y sobre todo, detrás de la pregunta ¿por qué? Hagamos una sub-pregunta. ¿Por qué no buscamos otras cualidades? Por ejemplo, me llama la atención que yo nunca, nunca, que uno no debe utilizar casi esa palabra, pero es que de verdad no me acuerdo de una sola excepción. Nunca he oído que se diga queremos a un superior que sea una persona muy espiritual. Eso no se exige tanto, no se espera tanto. Que sea una persona, por ejemplo, que sea una persona que lleve a la comunidad por un rumbo de renovación. No. Más bien, lo que hay es un gran temor de que el superior o superiora, el provincial o la provincial tenga ideas de reforma porque los que quieren reformar la comunidad nos van a exigir y resulta que en general no nos gusta que nos exijan. O sea, yo me voy dando cuenta que cuando se hace esa lista de características, persona, fraterna, comprensiva, atenta y muy humana, una de las cosas que no se quiere, aunque eso no se dice, es que no se quiere una persona que nos exija. No se quiere una persona que nos confronte. No se quiere una persona que nos lleve a aquella experiencia que tiene nombre propio en el Nuevo Testamento y es la experiencia del morir a sí mismo. Resulta que es parte integral del Evangelio el morir. El que no cargue su cruz cada día y me siga no puede ser mi discípulo. Hay que morir a sí mismo. Pero nosotros en general no queremos superiores que nos lleven a morir a nosotros mismos. Eso no lo queremos. Queremos superiores que nos entiendan así como somos, que sean muy sensibles y muy dóciles a nuestras razones, que se anticipen a nuestras necesidades y a eso los llamamos gente muy humana. Hay un peligro. En la escogencia de esas cuatro características hay un peligro y es que quizás estamos eligiendo personas y cada vez más yo veo que se sentó esta tendencia, cada vez estamos eligiendo más personas simplemente por estas cuatro características y eso significa que quizás hay personas que podrían tener una labor muy interesante de liderazgo y de renovación en una comunidad y esas personas no resultan nunca nombradas, sus nombres nunca se consideran para un cargo de cierta responsabilidad porque se sabe que esa persona se iba a exigir. Entonces, la persona que va a exigir esa no. O sea, que hay alergias, hay temores muy entendibles pero no por ello justificables. Hay temores a buscar personas exigentes para esa clase de cargos porque detrás de esos temores en realidad tenemos temor a la exigencia y tenemos temor a la cruz. Tenemos miedo a la cruz. No queremos una persona que nos lleve a morir. Pero entonces hay una pregunta que es muy antipática, una pregunta políticamente incorrecta. ¿Qué hay que hacerse? ¿Realmente se puede renovar una comunidad sin exigencia, sin cruz, sin muerte? Es decir, si una persona, vamos a suponer un provincial, toma la actitud de yo voy a tenerlos contentos a todos y cada uno como quiera y lo que le guste más a cada uno, realmente creemos que esa comunidad después de cuatro años o después de ocho años de provincial, realmente creemos que esa persona va a dejar a la comunidad en un mejor momento, en un servicio más claro a la iglesia, en una actitud de verdadera renovación. Digamos que a corto plazo es evidente y quién no lo ha vivido, es evidente, son evidentes las ventajas de tener un superior que sea simplemente comprensivo, fraterno, atento y muy humano. ¿A quién no le sirve eso? ¿Qué mejor que un superior que me diga pues si realmente ves que no quieres hacer la oración, no la hagas, no la hagas. Si después de mucho dormir sientes que te da mucha hambre entonces come mucho y si después de mucho comer te da mucho sueño duerme mucho. Realmente una comunidad puede renovarse así donde hay gente que duerme y duerme hasta que le da hambre y luego come y come hasta que le da sueño. Realmente una comunidad se podrá renovar así. Entonces cuando uno es el que está cansado, cuando uno es el que tiene pereza, por ejemplo para rezar, cuando uno es el que tiene ventajas para sí mismo, para sus amigos, para su familia, ah, en ese momento yo quiero que el provincial sea muy comprensivo, tiene que ser muy comprensivo, por favor entienda, claro, yo le entiendo perfectamente pero no nos demoremos que yo también como provincial tengo que atender a mi familia entonces cada uno que atienda lo suyo y esto se vuelve un club de servicio un club de servicio público. Tenemos que hacernos esa pregunta, la pregunta es ¿por qué queremos los superiores que queremos? porque la historia de la iglesia es maestra, la historia siempre es maestra y resulta que la historia de la iglesia nos muestra que las comunidades religiosas tienen tiempos de florecimiento y son tiempos de crecimiento y son tiempos de eficacia apostólica y son tiempos de abundancia vocacional ah, es que te acuerdas que hay un trípode y el trípode dice que la abundancia de vocaciones la renovación interior de la comunidad y la eficacia apostólica estas tres cositas van juntas entonces en los tiempos de florecimiento de las comunidades se dan las tres cosas juntas en los tiempos de decadencia la vida comunitaria se descuida las observancias son completamente opcionales los votos no se practican hay uno que otro escándalo cada vez más numeroso pero todo se trata de tapar y tapar porque al fin y al cabo Jesús dijo no juzguéis no juzguéis entonces los escándalos están ahogando a la comunidad pero no hay que juzgar no hay que juzgar no hay que juzgar que es una manipulación de las palabras de Cristo porque como me comentaba el padre Germán Correa que es exégeta de profesión de oficio profesor de Biblia durante décadas realmente el verbo griego utilizado para no juzgar significa no condenar lo que se está diciendo no es que no haya que juzgar juzgar hay que juzgar en el sentido usual de distinguir que es lo bueno y que es lo malo porque el profeta Isaías nos dice hay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien donde se va donde se ve que el juzgar en el sentido de discernir y tener claridad sobre que es lo bueno y que es lo malo eso es necesario porque si no hay claridad sobre lo bueno y lo malo cae sobre nosotros aquel texto de Isaías hay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien o sea que si hay que juzgar en ese sentido en el sentido de discernir que es lo correcto y que no es correcto eso hay que hacerlo pero ahora viene la pregunta si en los tiempos de florecimiento van unidos o van unidas estas tres características renovación interior abundancia vocacional y eficacia apostólica entonces podemos suponer que en los tiempos de decaimiento van juntas gran escasez de vocaciones e incapacidad para cautivar nuevos corazones mediocridad en la vivencia comunitaria y ineficiencia en términos espirituales en el apostolado digo en términos espirituales porque a veces uno puede medir la eficiencia es como los gobiernos con las estadísticas todo buen gobernante sabe manejar las estadísticas siempre hay una estadística que está favoreciendo al gobierno y es la que se muestra y es la que se dice entonces tenemos que preguntarnos ¿cómo puede renovarse la comunidad si no se renuevan los superiores pero la renovación de los superiores no es simplemente exigir a los superiores que están sino es que se necesita que todos nosotros entendamos que es un buen superior evidentemente un buen superior tiene que ser fraterno y tiene que ser comprensivo y tiene que ser atento y tiene que ser muy humano pero para jugar un poco con las palabras no solo tiene que ser muy humano también tiene que llevarnos a Dios tiene que ser divino no solo humano necesitamos que el superior vaya delante de nosotros en el camino de la fe y que nos muestre lo que significa servir a Cristo con todas sus consecuencias entonces necesitamos superiores que sean que sean divinos en ese sentido que tengan de Dios y que sepan hablar de Dios necesitamos superiores que sean atentos pero casi siempre cuando yo oigo que los frailes estoy hablando de los frailes cuando los frailes dicen que quieren un superior atento es un superior atento a las cuestiones de salud a las cuestiones de descanso y a las cuestiones ¿cuál es la otra que me hace falta? la salud el descanso y me falta otra que ahorita me voy a acordar es decir cosas materiales cosas externas y entonces dice uno pero a ver un superior no tiene que estar atento por ejemplo no tiene que hacer algo cuando por ejemplo hay una persona que no ama la Eucaristía que no aparece para la Eucaristía que descuida habitualmente la Eucaristía queremos un superior que esté atento es decir que si se da cuenta que esa hermana descuida y desprecia la Eucaristía hace algo eso también es ser atento entonces fíjate cómo terminamos deformando las palabras cuando nosotros decimos humano muchas veces decimos una persona que no nos recuerde tanto la dimensión espiritual ni la dimensión trascendente ni nuestra vocación divina y cuando decimos una persona atenta decimos una persona que esté atenta a la parte de la salud una persona que esté atenta a la parte de las vacaciones una persona que esté atenta a la parte de los edificios era el que me faltaba los edificios tiene que darse cuenta por favor pero dese cuenta esto se está cayendo dese cuenta entonces queremos superiores que estén súper atentos a cómo están los edificios súper atentos a cómo están las vacaciones los descansos súper atentos a cómo está la salud física y si se está cayendo el edificio espiritual si se está desmoronando la comunidad no tiene que intervenir el superior y si la salud espiritual de las hermanas está mal ¿por qué cada vez hay más religiosas a las que no se les puede preguntar y a veces los superiores se abstienen de preguntarle hermano usted se confiesa no es mi vida privada ah o sea que yo si tengo que entrar en tus cosas cuando se trata de tu cuerpo y de tu salud pero tus actitudes tu espíritu y tu vocación ahí si no puedo entrar entonces ¿qué quiere decir? que nos estamos rigiendo por un materialismo práctico a la hora de buscar superiores es decir queremos superiores que estén muy atentos a que yo creo que esta rodilla mire esta rodilla como que me está fallando yo veo que esta rodilla traquea especialmente los días 13 y 25 el superior tiene que estar atento a mis rodillas pero no tiene que estar atento a si yo me arrodillo delante del señor el superior tiene que estar atento a como está mi problema de tensión arterial y mi problema de coronarias pero el superior no tiene que meterse en si yo amo a Dios el superior tiene que estar atento de como me salió el electrocardiograma pero el superior no se puede meter en cuáles son las ideas que gobiernan mi vida si te das cuenta el materialismo en el que estamos queremos superiores que cuiden las ventanas y que descuiden las monjas queremos superiores que cuiden las columnas y las paredes pero que descuiden las hermanas porque una hermana puede vivir en condiciones muy difíciles materialmente hablando pero no puede sobrevivir si se le acaba el amor la obediencia la pureza la generosidad cuando uno lee las historias de las fundaciones de las comunidades incluyendo el heroísmo de Dubich por Taled cuando uno ve en que condiciones trabajó esa gente uno ve que aun en condiciones durísimas materialmente hablando las vocaciones florecen y las comunidades funcionan pero hoy le hemos dado la vuelta al asunto y entonces hoy queremos ser superiores que sean expertos en cuidar los pisos así las vocaciones no tengan cimiento entonces que los pisos estén muy brillantes pero y donde están los cimientos y donde están los fundamentos de las hermanas y entonces poco a poco se va formando un pacto que para mi es un pacto tenebroso es un pacto maléfico aquí llamo yo pacto maléfico el pacto maléfico es que el superior ya no pregunta y la hermana ya no cuenta entonces simplemente los temas desaparecen entonces los temas de afectividad por ejemplo cuando entran los temas de afectividad cuando los escándalos cuando ya más o menos se sabe desde Cuenca hasta Tulcán cuando ya la noticia llegó a Brasil y está conquistando el África entonces ahí entra la provincial a decir parece que hay como un escándalo hermanita ese es el pacto maléfico que nadie se puede meter en mi vida afectiva entonces tácitamente hemos firmado todos superiores y religiosos hemos firmado un pacto y el pacto es usted no me pregunte yo tampoco le cuento eso tenía un nombre un nombre más bien irrespetuoso en el ejército de los Estados Unidos de América con respecto a los homosexuales don't ask don't tell no preguntes no cuentes entonces se suponía que el jefe llámese capitán general lo que fuera no debe preguntarle a un subordinado sobre su orientación sexual y este para evitarse problemas nunca debe contar cuál es su orientación sexual esa es la política del don't ask don't tell no preguntes no cuentes pues nosotros vivimos lo mismo me parece muchas veces con respecto a lo que es más nuestro entonces cómo se va a renovar una comunidad porque sobrevivir yo creo que la comunidad sobrevive si estas tres hermanitas que están allí presentes si ellas van a hacer sus votos perpetuos y con la bondad de Dios perseveran pues quiere decir que ahí va a sobrevivir la comunidad unos años pero la pregunta que tiene que hacerse la pregunta que tiene que hacerse la congregación es yo vine para qué para sobrevivir o yo vine para vivir esa es la pregunta entonces para sobrevivir para sobrevivirse sobrevive de cualquier manera yo tuve un compañero noviciado que la segunda semana él era de otro país y la segunda semana después de llegar al noviciado él hizo noviciado en Colombia la segunda semana él dijo bueno un año se pasa de cualquier manera esa era su actitud para el noviciado un año se pasa de cualquier manera es decir él no llegó para vivir la vida dominicana él llegó para sobrevivir a un maestro y hay gente que toma esa actitud no vienen a vivir no quieren vivir la vida dominicana no quieren vivir el carisma sino sobrevivir a la provincial cuánto le queda cuánto le queda cuánto le queda cuánto le queda hay una página web que tiene una cantidad de razones en contra del que fue cardenal de la ex cardenal fue obispo de los ángeles el cardenal Mahoney y resulta que quedan no sé cuántos días para el retiro de Mahoney yo no sé exactamente qué entienden ellos por retiro porque lo que yo entiendo es que Mahoney ya no es arzobispo de los ángeles o sea que realmente no entiendo a qué retiro se están refiriendo ellos pero lo que me llama la atención es que en esa página web cuya dirección no daré tienen un contador que dice cuántos días horas minutos y segundos le quedan a Mahoney antes de que se largue eso qué quiere decir yo no en este momento no me voy a pronunciar sobre si Mahoney hizo las cosas bien o mal parece que hubo unas cosas que fueron desastrosas pero ese no es mi tema mi tema es que hay gente que le lleva la cuenta regresiva entonces hay gente que le lleva la cuenta regresiva al Papa cuando subió Ratzinger bueno menos mal está viejito ese se muere pronto y cuando él se muera ahí si va a llegar un Papa verdadero y ese Papa ese si lo primero que va a hacer ese Papa es convocar todas las candidatas y empezar a ordenar mujeres ese Papa ahí si ay por fin la iglesia dará un paso adelante y hubo gente esa fue de las torturas de Ratzinger que hubo gente que desde el primer día lo miró así usted viejito procure morirse pronto porque usted es un estorbo y hay gente que mira a los provinciales es así a usted no le queda sino tanto tiempo eso es muy peligroso hacer ese juego del tiempo es muy peligroso porque ese juego del tiempo lo que está diciendo es yo no quiero morir a mí mismo yo no quiero sacrificar lo que tengo que sacrificar entonces ¿qué pasa? que esa persona que está esperando que termine el Papa o que está esperando que termine el Obispo o que está esperando que termine la Provincial qué tipo de elección va a ser si le toca votar pues va a ser una elección por otra que sea todavía más comprensiva todavía más ¿qué más dijimos? atenta todavía más fraterna todavía más humana entonces cada vez resulta que tenemos una tendencia más fuerte a que los provinciales no se metan con nosotros tú no te metas con mi vida tú no preguntes y yo no te cuento o como le decía a un marido que llegó a las cuatro y media de la mañana a la casa le decía a la esposa no haga preguntas y no tiene que oír mentiras entonces hay religiosas que toman esa actitud no se meta con mi vida limítese a hacer su oficio pero su oficio ¿qué significa? no se meta significa cuide los edificios son ¿cómo es la cosa? es la salud los descansos vacaciones etcétera y los edificios usted limítese a cuidar los edificios es decir arregle el tema de los presupuestos arregle que tengamos unos buenos descansos unas buenas vacaciones según las costumbres del lugar y cuídeme mucho mi salud ya en cuanto a mi vocación yo veré cómo manejo las cosas entonces eso puede hacerse y eso se ha hecho y eso se ha hecho pero fíjate que eso no es buscar un superior eso es buscar un cómplice y por eso la pregunta que tenemos que hacernos es ¿realmente queremos superiores o queremos cómplices? por supuesto que también hay una razón histórica por la cual se enfatiza por ejemplo la palabra fraterno es que resulta que un poco en todas partes yo no sé aquí por supuesto pero en mi provincia y en muchos lugares de mi país por supuesto que sucedió que había unas maneras de ejercer la autoridad que eran tan supremamente despóticas tan supremamente autoritarias tan supremamente verticalistas que dejaron a la gente fastidiada con la palabra autoridad fastidiada porque la palabra autoridad significa el que se impone el que abusa y muchas veces con una gran hipocresía yo conocí el caso de un superior no voy a decir en qué condiciones pero eso fue en mi país que era muy exigente con el tema de la comida hubo el tema de la comida para él eso era una gran preocupación es que estos tipos estos tipos eran los religiosos es que estos tipos no quieren sino comer de lujo y no sé qué pues se aguantan me hace el favor lo que haya eso es lo que hay eso es lo que hay que repartir y hay que economizar y no sé qué pero resulta que él entonces después de que dejaba la gente comiendo bien bien poquito entonces salía en la época en que había muy poquitos carros un carro era del superior entonces se salía se montaba en su carrito y le pedía al chofer que lo llevara no sé dónde y allá sí buen restaurante y no sé qué y todo se sabe tarde o temprano las cosas se saben además no se puede ser tramposo y bruto al mismo tiempo resulta que el que le servía de chofer era también un religioso de la comunidad entonces claro él veía como por una parte a la hora de exigirle a los religiosos ahí sí y apría del torniquete y a ver todavía no se le han brotado los ojos luego todavía se puede oprimir otro poco pero cuando se trataba de él entonces él sí va para allá un buen restaurantico y claro todo tiene una justificación es que uno tiene que estar bien alimentado para poder gritarle a toda esa gente si uno no está fuerte no puede gritar entonces toda esa petulancia y toda esa hipocresía y esa mentalidad principesca lo que decía el Papa la mentalidad principesca gracias a Dios muchos de esos comportamientos tan ambiguos y en el fondo tan mundanos se han acabado entonces yo no creo que la situación actual de la obediencia sea buena en la mayor parte de la iglesia no es buena en el clero diosesano tampoco es bueno mi Dios que por alguna razón pues me pone a prestar este servicio me ha permitido encuentros de estudio y retiros espirituales con varios grupos distintos en estos últimos meses de sacerdotes diosesanos de hecho la semana entrante si Dios permite tengo otro retiro con sacerdotes diosesanos ahí les contaría a ellos lo buenas y santas que son las dominicas de la inmaculada la situación con los diosesanos tampoco es tan buena los obispos sufren lo mismo y más lo mismo y más y todo el mundo es con con rebeldía y no sé qué y yo necesito entonces una dispensa necesito una experiencia ¿dónde va a ser su experiencia? pues no sé tal vez necesito un poco de soledad planeta Marte la provincia tiene plata tiene que pagarme un cohete que me lleve al planeta Marte porque esos son los verbos no la provincia tiene yo veré si quiero fíjense los verbos la provincia tiene tiene y tiene harto tiene la provincia entonces como la provincia tiene harto entonces la provincia tiene que tiene que darme tiene que apoyarme pero ¿por qué llegamos a ese desorden en la obediencia? las causas pues son dos nos damos cuenta una causa es la mediocridad humana la mediocridad que nos tienta a todos y que nos volvemos cómodos y esa mediocridad a veces toma forma de ventajas particulares economías particulares y esa mediocridad a veces toma forma de carne es decir lo que San Pablo llama carne que a veces es cuestiones afectivas y a veces es la familia o los preferidos de uno esa es la mediocridad los tiempos de decadencia de las comunidades religiosas siempre han sido tiempos de individualismo siempre en la época en que vivió esta santa señora cuyo cuadro tenemos aquí atrás Catalina uno de los personajes que tuvo una gran conversión en la época de ella era uno que era maestro en teología de la orden de los franciscanos esa historia es muy hermosa y ese franciscano que se convirtió eso él tenía no sé cuántas habitaciones del convento las tenía a su servicio y eso él quería vivir en el convento pero como en un palacio y todos son privilegios y la comunidad tiene y yo necesito y yo me merezco la comunidad no se merece nada yo me merezco la comunidad debe y yo puedo la comunidad tiene deberes yo tengo derechos entonces ¿por qué se llega a eso? por la mediocridad humana que nos tienta todos con el problema de que en las comunidades religiosas la mediocridad humana va llevando a qué a que cada vez vamos eligiendo personas que sean más cómplices que superiores cada vez queremos gente que nos ayude más a vivir nuestra mediocridad en vez de corregirla eso es grave el Espíritu Santo bendito sea Dios no se queda quieto el Espíritu Santo hace maravillas y yo creo que en particular en la elección de estos últimos pontífices ha habido cosas extraordinarias extraordinarias un hombre como estos yo creo que es como una especie de un milagro de Dios que un hombre como el cardenal Jorge Mario Bergoglio haya sido elegido papa si uno se pone a pensar realmente el tipo de vida que él llevaba porque él no está haciendo un papel es que él es así la vida que él llevaba de austeridad de sencillez de sobriedad de desprendimiento de sí mismo de cercanía con los pobres oiga y que ese señor lo elijan papa a mí eso me parece admirable a mí me parece que eso es obra del Espíritu entonces ya hay que preparar la elección de la próxima provincial porque la actual provincial no es eterna cierto no es eterna ya toca ir pensando la siguiente pero entonces la siguiente provincial como hay que prepararla hay que prepararla ante el Santísimo porque yo entiendo que la actual provincial termina su segundo periodo de modo que creo que este sería el final de su servicio como provincial entonces que quiere decir eso que ya toca pensar en la siguiente pero la siguiente provincial hay que pensarla ante el Santísimo hay que pensarla ante Dios y no hay que pensar en cuál es la persona que lo que no logramos con esta hermana a ver si lo logramos con la otra a ver elijamos una que sea pero bien fraterna bien bien fraterna que sea bien comprensiva una de esas hermanas comprensivas del famoso les sé faire les sé pasé es decir dejar hacer dejar pasar este es un buen momento a mí me parece que faltan como unos dos años o una cosa así dos años son dos años de oración dos años de discernimiento y yo estoy seguro que varias de las que están aquí tendrán que ver en esa elección pues elijan según el corazón de Cristo elijan pensando en el futuro de la comunidad según Dios ya la persona que eligieron bendito sea Dios pues apoyar en lo que se puede apoyar y que Dios la ilumine y todo lo que sea pero ya hay que ir pensando en el futuro entonces a quien se va a elegir pero según Dios según Dios para eso se hace un retiro espiritual para que tengamos más de Dios y menos de mundo y de carne en nosotros porque elegir según el mundo es una persona que sea simplemente atenta pero me estoy repitiendo atenta a qué atenta a los edificios atenta a las vacaciones y atenta a la salud esas son las atenciones esas son las razones por las que queremos superioras atentas no necesitamos una superiora que nos incomode que se meta en los problemas más lo que Dios te permita hacer también a ti por supuesto yo no estoy diciendo que ya se acabó el tiempo y ya no puede hacer más no evidentemente en dos años que le quedan pues que Dios la ilumine y que Dios ayude a la actual provincial pero ya hay que pensar en qué tipo de personas queremos entonces que esté atenta a qué que se meta con la vida espiritual que se meta con tanto problema que hay en todas partes en unos lados es de una forma en otros lados es de otra por eso yo les doy tantos ejemplos de mi país y de mis propios frailes a los que amo entrañablemente y donde estamos repletos de problemas porque tenemos eso tenemos escándalos tenemos el fraile que de una vez se va va montando su pose de arrogancia o sea me va a cuestionar usted a mí o sea usted me va a decir a mí y así desafiante y retador eso hay en todas partes eso en todas partes la gente está en lo mismo y por qué por qué eso porque resulta que si uno respira respira el ambiente que hay el ambiente que hay es de puro individualismo estamos en un ambiente de un individualismo salvaje salvaje y todo es el yo y todo es el complacer el yo y todo es mi 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 proyecto mi proyecto hermana necesitamos que usted presenta el servicio pero es que eso no coincide con mi proyecto yo tengo mi proyecto y mi proyecto está por encima de todo ¿cómo se reconoce que la persona está en rebeldía? porque se le pinta la vena mi 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 proyecto entonces ¿qué superiores necesitamos? vamos llegando a la conclusión ¿qué superiores necesitamos? ya se sabe fraternos comprensivos atentos y muy humanos pero ahora vamos a corregir fraternos ¿qué quiere decir fraternos? que sean muy hermanos le viene la palabra fraterno y muy hermano ¿qué quiere decir? que es muy hermano de Jesús es que fraterno es en primer lugar hermano de la persona adorable de Cristo es condisípulo aprende de Cristo ¿cómo dice la carta a los romanos refiriéndose a Cristo? le da este título que me fascina primogénito entre muchos hermanos entonces la verdadera fraternidad está en que yo tome a Cristo ¿cómo? el primogénito ser fraterno es empezar por recordar que Cristo es el primogénito entre muchos hermanos eso es ser fraterno y por consiguiente es buscar que la herencia que nuestro hermano mayor nos ganó nos llegue a todos y esa herencia ¿cuál es? espíritu de hijos ah entonces un superior fraterno es el superior que infunde en nosotros espíritu de hijos que nos hace sentir hijos de un mismo padre con todas las grandezas la belleza y la misión que eso implica esa si es la fraternidad comprensivo y compasivo ¿qué quiere decir que es comprensivo y que es compasivo? que le duelen los dolores de sus hermanas eso necesitamos pero necesitamos que le duela no solo el dolor de cabeza el dolor de rodillas o el dolor de la úlcera o el dolor del colon necesitamos que le duela también que la hermana está lejos de Dios que le duela que hay dos hermanas que hace mucho tiempo no se hablan que le duela que hay una hermana a la que el demonio ha venido persiguiendo con la rebeldía y con la soberbia y ya la ve mordisqueada del lagarto infernal entonces si yo veo que la hermana ya está mordida del lagarto del lagarto del infierno eso tiene que dolerme si yo veo que una hermana está entrando en eso tiene que dolerme si yo veo que otra hermana se ha vuelto adicta a internet se ha vuelto adicta a la pornografía si veo que otra hermana tiene una tendencia desordenada en su afectividad eso tiene que dolerme entonces un superior compasivo es al que le duele pero le duele desde el dolor de rodilla que tiene la hermana y desde el cuerito que se le levantó a la hermanita hasta la pérdida de una vocación que le duela entonces comprensivo pero en ese sentido que le duela todo no solo lo material ni lo corporal una hermana una hermana superiora tiene que sentir dolor cuando ve que hay religiosas que están agobiadas de trabajo y que tienen que descansar amén tiene que dolerle eso que la hermana se ve que está recargada por Dios hay que buscar un descanso para esa hermanita pero que le duela también cuando ve que esa hermana está cargada de pecados y no quiere ir a descansar en el sacramento de la confesión tiene que dolerle también eso esa si es una superiora por supuesto esto vale no únicamente vale en primer lugar para las provinciales que son las que tienen que ver con muchos de estos elementos pero las superioras locales por supuesto tienen que ser así una superiora local tiene que ser ya dijimos fraterna vamos en comprensiva y estamos explicando comprensiva que es tiene que ser atenta atenta a que pues en primer lugar atenta a que el edificio parece que tiene una grieta tiene que estar atenta a ver como se maneja el problema de la ceniza del volcán tiene que estar atenta porque resulta que hace falta tal o cual medicina para tal hermana pero tiene que estar atenta también para esas cosas que no son evidentes para los ojos del cuerpo pero que un corazón enamorado de Cristo reconoce rápidamente yo me estoy dando cuenta que tal hermana tiene una actitud tiene un gemimportismo una cosa y otra hermana se le ve como una tristeza como un desengaño como una amargura pues ella fue fea toda la vida pero ahora ahora realmente además de fea se le ve como amargada entonces una buena provincial sabe distinguir entre lo que es simple feura lo que es simple feura y lo que es feura con amargura claro tiene que detectar estar atenta esta está amargada y por qué está amargada a ver qué es lo que está pasando ahí eso es atenta como una buena mamá que tiene que cuidar hay que cuidar las vocaciones hay que cuidarlas y sobre todo la gente joven hay que cuidarla en los hogares respetables las mamás siempre saben dónde están los hijos y con quién están y por qué están entonces un buen superior tiene que saber eso pues a ver somos adultos hay unos ciertos márgenes pero no se puede tampoco descuidar mucho las vocaciones porque la experiencia enseña que las vocaciones descuidadas son vocaciones perdidas entonces después que nos sentamos a llorar sobre la leche derramada qué tristeza se están perdiendo tantas vocaciones cuántas vocaciones se han perdido deberíamos decir cuántas vocaciones hemos dejado perder por descuido de los superiores que no estuvieron atentos a las señales hay que estar atentos a las señales la gente va dando va dando señas va dando señas y dice el apóstol San Pablo el que está en pie mire no caiga porque a veces uno dice no pero pero esa hermanita nunca ha dado que hablar nunca hasta ahora ahora sí está dando que hablar entonces eso no es que porque toda la vida se portó bien ahora no se puede portar mal no hay gente que en el ocaso de la vida no sé les da como una segunda adolescencia y entonces dicen no espere que yo todavía puedo pelear o yo todavía puedo ¿ve? eso es peligroso eso es peligroso a mí me decía una hermana me decía yo me siento ya mayorcita ella yo no le dije nada yo solamente la escuché pero me decía una hermana por allá de otra comunidad esa no era Dominica la inoculada decía esta hermana yo me siento muy tentada le confieso padre que me siento muy tentada en materia de castidad porque yo me doy cuenta que yo todavía tengo con qué yo no dije nada yo calladito no dije no respondí nada pero ¿qué quiere decir eso? que también en la edad madura hay veces que por allá resultan eso no se sabe en qué momento se dispara quién sabe qué hormona uno no sabe esas cosas o se dispara la hormona de la rebeldía uno no sabe hay gente que después en ciertos momentos eso nos ha pasado yo conocí el caso de un sacerdote religioso él que después de una vida de una generosidad era sobre todo un maestro en el arte de la confesión pero fíjese que el enemigo dice la carta de Pedro ¿no? ronda ¿cómo es? ronda buscando a quien devorar y ronda ¿qué quiere decir? que da y da vueltas a ver si en esta vuelta no la agarro la agarro en la otra ¿no? oiga y este padre esta historia es muy triste claro que al final tuvo un desenlace más bien positivo pero este padre después de años y años de una vida tan virtuosa que era ejemplo para todo el mundo le resultó una viuda rica pero no pasó lo que ustedes están imaginando no sean mal pensadas sí porque ustedes ya se imaginaron ay el padre se salió no hombre que no que el padre no se salió ah entonces fue que la entró a ella que tampoco tampoco ni el padre se salió ni tampoco la entró sino que esta viuda ¿qué les pasa a las viudas ricas? que a veces la conciencia se les despierta y se dan cuenta que han vivido únicamente para sí mismas entonces ella sintió que tenía que hacer una gran donación a la iglesia un poco por aliviar conciencia se llama eso aliviar conciencia entonces la viuda rica esta tenía por allá una finca lo más bonita un terreno aquí se dice finca también ¿no? tenía un terreno una finca muy bonita entonces le dijo al padre sin darse cuenta esta viuda que era instrumento del enemigo nada de tentación ahí no hubo nada de carne ni nada de eso sino que ella estaba aliviando su conciencia entonces le dijo padre yo tengo esta finquita pero yo no quiero yo no quiero que eso se vaya para allá para un fondo de provincia y una sindicatura de provincia yo quisiera es como que usted pudiera aprovechar esa finquita que la aproveche usted usted puede hacer ahí sus retiros espirituales usted puede ahí reunir su gente usted hace una obra muy bonita oiga y cayó en la tentación el padre este hizo papeles para la finca esa a título personal como si fuera el dueño único de esa donación y no era un niñito no era un jovencito un hombre ya mayor pero que pasa que el enemigo da y da vueltas y si no te agarro en esta te busco en la otra y entonces hay gente que cree que no yo ya yo ya la edad que tengo no crea la edad que usted tiene de pronto todavía tiene con qué como dijo como dijo la hermanita yo bendito sea Dios no dije nada ni positivo ni negativo yo calladito ya nada más la escuchaba entonces dése cuenta usted lo que pasó con ese padrecito una finquita y no sé qué por supuesto en clarísima violación del voto de pobreza un hombre que nos había dado ejemplo a todos un hombre virtuoso de esos tipos entregados al ministerio pero qué pasa que el demonio dice bueno no te pude agarrar cuando tenías 15 años me doy otra vuelta a ver si a los 20 todavía no pude no importa yo sigo resulta que el demonio tiene muchos vicios obviamente pero un vicio que no tiene el demonio es la impaciencia él lo vuelve a uno impaciente pero él mismo es paciente paciente para dar y dar vueltas entonces te espero a los 30 nada que te puedo agarrar entonces vamos para los 40 nada te dejaste no te dejaste a los 40 entonces vamos para los 50 ya estaba llegando a los 60 el viejito este y a los 60 lo agarró ve entonces hay veces que uno dice no yo ya estoy una expresión que uno jamás debe decir yo ya estoy más allá del bien y del mal no diga eso el demonio ronda buscando a quien devorar bueno ustedes vieran el problema que eso fue en esa comunidad eso fue porque claro lo que hemos dicho todo se sabe y es que como iba a esconder eso es que son tonterías también bobadas de la gente como se puede esconder semejante propiedad además que como la viejita esta supuestamente con buena intención le dijo para sus apostolados para sus obras las que como usted hace tantas obras buenas padrecito entonces para sus apostolados y le endulzan a uno el oído el demonio no va a ser tan pendejo de llegar donde uno y decirle mira vengo a proponerte que peques no siempre propone una cosa bonita mira esto para tu apostolado esto mira como nadie va a socorrer a tu familia mira aquí está es apenas este pequeño tesoro para que tú ayudes a tu familia porque pobrecitos están sufriendo mucho tú no quieres que sufran verdad tú no quieres que sufran y entonces y a la otra vuelta y si no te agarro en esta a la otra vuelta uno de los hombres santos santos que ha tenido el planeta tierra se llama San Martín de Tur y usted sabe muy bien lo que sucedió cuando se estaba muriendo San Martín de Tur todavía estaba ahí el demonio tanto que tuvo que hacer una oración de liberación al mismo santo y le dijo bestia feroz a que vienes nada tengo que ver contigo vete ya se estaba muriendo y San Martín de Tur si que era santo ese si que predicación que mansedumbre que generosidad que manera de dar testimonio del evangelio en todo es que era un espejo de virtud y todavía se está muriendo el viejito y todavía el lagarto del infierno ahí dando vuelta a ver como te agarro entonces nosotros que nosotros no somos San Martín de Tur yo por lo menos reconozco que mi vida ha sido muy incoherente y muy mediocre en muchas cosas entonces uno tiene que vivir humillado ante Dios y uno tiene que decir oiga y esta tentación que tengo no será que ahora si me quiere agarrar ahora si me quiere después de tantos años me quiere agarrar el puerco lagarto ese me quiere morder porque lleva años dando y dando vueltas y entonces llega el momento y entonces ahí es donde uno se revela como tienen que ser los superiores comprensivos ah no espere fraternos fue que dijimos fraternos que significa que sean hermanos de Jesús y que nos muestren lo que es ser hijo de Dios comprensivo que quiere decir que le duela lo que a mi me duele empezando por el dolor del pecado cometido atentos que quiere decir que se den cuenta de los peligros y los peligros suceden a todas las edades por eso llegamos a la historia de San Martín de Tur y que sean humanos a imagen del hombre Dios esos son los superiores quienes han recibido ese encargo yo mismo fui prior y antes de eso fui superior yo fui superior de una casa una casa que estábamos fundando y después fui prior después de eso no han querido nombrarme para nada más sino más bien me mandan fuera váyase usted váyase bueno está bien me voy pero en todo caso los superiores y los priores de verdad pregúntense delante de Dios que están haciendo hay una cosa muy bonita que dice perfecte caritatis es que yo no leo todos los textos aquí donde dice de los superiores que habrán de dar cuentas a Dios a mi no me llamaron para ser un pastor inútil ni un perro mudo el superior tiene que hacer su labor muchas veces aguantando malas caras y torcimientos de boca y y y y como se llama esto y protestas que le sucede a menudo a los provinciales que muchos de los religiosos cambian de religión porque se vuelven protestantes todos a protestar y lo más difícil eso se lo he oído yo a varios provinciales porque he sido amigo de varios provinciales los más difíciles de mandar son los amigos y la gente de la misma edad porque ahí es donde se nota más la humillación claro es que que me mande uno que por allá es un viejito venerable vamos a decir que tenía cierta virtud que me mande un joven dice una bueno al fin y al cabo la juventud al poder tienen ideas nuevas pero que me mande uno de mi mismo margen de edad y de mi misma formación uy eso como es de difícil porque ahí se siente lo de los apóstoles quien es el primero no uy eso duele muchísimo y eso cuesta mucho trabajo y entonces los superiores tienen que ser valientes porque los superiores tienen que afrontar mucha mala cara y tienen que afrontar que muchos le digan pero no se supone que usted y yo somos amigos aquí se acabó esta amistad yo esperaba más de usted esto me parece el colmo mejor dicho ahora no me respiro no respiro y me pongo morado todo eso le toca a los superiores pero un buen superior sabiendo que tiene que dar cuentas ante Dios buscará como ser fraterno comprensivo atento y humano pero respondiendo ante Dios lo que hay que responder así se renueva la comunidad y después pasan los años y la gente agradece la gente agradece como agradece van allá a la tumba van allá a la tumba y dicen ay si quiera bendito sea Dios cuánto hicimos sufrir a la madre hipoplasia cuánto la hicimos sufrir pero bueno quedó encajó perfecta en su tumba y ahí quedó bien verdad hay que aspirar hay que aspirar a renovar la comunidad y mi última palabra para los jóvenes porque ahora como Dios me ha dado tanto amor por la juventud para los jóvenes mire antes de que ustedes lo piensen les va a tocar también a ustedes es que cuando yo me pongo a pensar que por segunda vez imagínense que en esta ocasión por segunda vez estoy en el consejo de provincia de mi comunidad estoy en el consejo de fundadores de la universidad de santo tomás soy regente de estudios y yo digo a qué horas llegaron todos esos cargos y yo soy apenas un muchacho pues resulta que la cédula de ciudadanía o DNI hace ver que ya no soy tan muchacho queridos jóvenes queridas jóvenes antes de que ustedes lo piensen a ustedes también les va a tocar y cuando a ustedes les toque por favor recuerden que la cruz trae salvación y recuerden poner primero al Señor Jesucristo con amor con misericordia pero también con firmeza porque hay que ayudar a la renovación de la vida religiosa gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Amén.